Ciento mil besos de tu boca, en mi boca Y un loco afán de ver tu cara, sentir el roce de tu pelo Y que la tí un día nos inclinamos Soy Roberto y yo hago Elías en la serie José José, el píncipe de la canción Yo soy Eduardo, hago Frutarco, el hijo de Kiki La verdad muy felices porque hemos aprendido muchas cosas Mi mamá también ha aprendido muchas cosas y estamos muy felices Y fíjate que mi mamá, todos piensan que es la misma relación Pero la relación en el set y la relación en nuestra casa con nuestra mamá es totalmente diferente Entonces es algo increíble porque cada quien se encarna en su propio personaje Entonces pensamos que somos otras personas No es que es nuestra mamá, sino que es Kiki, la mamá de Plutarco y Elías No Kiki, la mamá de Eduardo y Roberto Entonces es algo totalmente diferente y divertido Óyeme las tomas Tranquilízate que me estás asustando ¡No, éstame estúpido! ¿Tú quién eres? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? A toda esa gente que ha escrito sobre nosotros, la verdad les agradecemos infinitamente Porque cada día ustedes nos apoyan Y nosotros, aunque ustedes no lo crean, nosotros leemos cada mensaje que ustedes ponen Y tratamos de hacer lo mejor que podamos para satisfacer sus requisitos Sí, muchísimas gracias por el apoyo Y la verdad ha sido una experiencia increíble Y que la gente nos esté escribiendo nuestro debut en esta serie Es una motivación increíble para seguir haciendo otras cosas Y seguir en esta cosa que nos encanta tanto Yo solo hice lo que Federico me pidió Raúl es Alejandro Ferrer, impredecible Con ellos, un elenco de grandes figuras dan vida a una historia de acción y venganza